Bueno, y ahora busquen su pareja, hablando de artistas, busquen su pareja o baile usted solo, párese de su sillón porque vamos a bailar bongo bongo con el grupo bongo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡A todos los locutores, ahora vengo a presentarte, una banda que ha nacido para el pueblo y para el arte, bongo tiene buen nombre, el pueblo lo ha bautizado, con su ritmo y bueno que más la gente nunca ha gustado, no quiero desesperar, se despide aquí mi voz, porque dentro de un instante me viene a tocar con vos, bajando el zapato, apriétate el pantalón, me viene un ritmo caliente, al estilo de bongo. ¡Eh! 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 ¡Gracias! Los músicos, que se queden los músicos, que vayan entrando, que no hay tiempo porque queremos despedir. Pero aquí están Ninozka, Sandra, Luisito y Danilo, los cuatro originales de Tambó, Bongó. Primero Tambó, después... Exacto, Bongó, sobre todo. Esa agrupación que en los años 90 volvía loca toda esa generación X y que hoy día vuelven a reunirse desde hace unos años y ya están viviendo en República Dominicana. Sí, señor, estamos aquí súper listos para amenizar boda, bautizo, cumpleaños. Y si a usted se le ocurre otra cosa, avíselo que estamos listísimos. Landolfi tiene... Landolfi es el manager. Y mañana tienen un show... Mañana estamos en Dos Copas en la Rómulo Betancourt. Y el lunes... Y el lunes estamos en la Hard Rock Café. En Hard Rock Café. Y seguimos por ahí. Estén pendientes en nuestras redes. Reencuentro Bongó en Instagram. Los originales. Los originales. Perdón. ¿Y qué significa, así rapidito, en 30 segundos, haber vuelto? Haber vuelto a vivir y a sentir y a disfrutarlo ya con otra edad. Con la misma voz, eso sí. Hay que decirlo. ¿Qué ha significado? Es un renacer. Claro. Fue maravilloso. El micrófono para él. Fue demasiado bueno el reencuentro. Demasiado. Y seguir haciendo. Con mi compañero. La amistad, el cariño, el mismo. Hermano, compañero. Hermano. De siempre. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a disfrutar? Mira, ahora hay un tema que popularicé yo, gracias a Dios. Dios me dio esa bendición de hacer... Ay, pintalabios. Claro, mi amor, pintalabios. Ay, señores. Ay, perdón usted, yo creí. Pintalabios, que lo vamos a disfrutar este viernes, cuando volvamos a poner toda esta presentación, porque ya se nos acabó el tiempo, pero ya ustedes saben, pintalabios. Y aprovechamos, me queda un minuto, me queda un minuto. No, no, nos queda un minuto. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por regalarnos de nuevo todos esos temas que disfrutamos tanto, pero también por ser un ejemplo de que la edad no es un obstáculo. Para que le te lo sepa. Ese ha sido el lema de este programa de principio a fin. Para que te lo sepa. Así, ahora que se goza más, ¿verdad? Más que cuando eran jóvenes. Claro que sí. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta las casas de todos tus seguidores. Un honor para nosotros. Para mí. Y a ustedes, señores, nos vemos mañana con una mesa sumamente buena. Estamos en Navidad, menos política, menos actualidad, algo mucho más interesante y divertido. No se los pierda. Mañana. Gracias. Gracias.